Amistad Las personas van volando juntos, suben a lo alto sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos, del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te queda duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo que llene con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en mi, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives yo también viviré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!